¡Suscríbete! 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 ¡Yup! ¡Ansug, no! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hahaha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Tico de mi mamá! ¡Décte, ¡décte! ¡Esta de angorre! ¡Egues sus! ¡Gya! ¡Hai, re, Pura, Copalí! ¡Zor me reporta, ¿qué esparzo un toro? ¡Pero de mi dekli, ¿no? ¡Gaita si, ¿torma ayer? ¡Gab! ¡Digo ni, me usted, sis, te! ¡Tá, ¿qué hubiera? ¡Torma ayer! ¡Gorre, ¡thacley! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡¿Cúd! ¡Hazorali! ¿Como es el padre? ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿También te ha hecho? No te ha hecho nada. No te ha hecho nada. No te ha hecho nada. ¿Vara? ¿Vara? ¿Qué? ¿Aban? ¿Amarí ¿Qué te ha hecho? ¿Vara? ¿Quién te ha hecho? ¿Vara? ¿No? ¿Tú no te ha hecho nada? No, no. ¿Qué es lo que te ha hecho? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede saber? ¿Puedes dejar que se hiciera? ¡No, después de ver si os hagáis. No, 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 nada. ¿Por dónde se puede decir que se puede decir? ¿Por qué se puede decir que se puede decir? ¡Ale, vaya! ¿Cómo se puede decir que tú estás hablando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Excel, oficina, oficina! ¡Ah, alabandante de 30! ¡Yup! ¡Ahh! ¡Agena a 10! ¡Ah! ¡Que vayan a 15! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa si es lo que unoceda? ¿No me ap accelerated a cambio de des向 limited? ¿Cámos ¿No? ¿Quién hablaba? El resto se despliegue ¿잘eigtamente una mujer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le parece? No te preocupes, no te preocupes. Nuestro lo que has visto, no te preocupes. No, te preocupes. Tal vez más, no te preocupes. ¿Qué te preocupes? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh, me gusta! ¡A mi gracias! ¡Gracias! ¿Baján? ¿Pu te lo damos a mi tu ni de ahí? ¿Tú ni qué da? ¡Oye, no te lo damos, hermano! ¡Aquí es tu ni aquí ven los amantes! ¡Oh! ¡Jaú más, jaú! ¿Toda tu le damos? ¿Qué más? ¡Ami ya muy ramos! ¡Acha! ¡Oye! ¡Adiós! ¿Y tu guala, Uyad, no te lo damos? ¡No te lo damos! ¡Ami ya te lo damos! ¡No te lo damos! ¡No te lo damos, os te atacan! ¡Donde, no te lo vamos! ¡Adiós, no te lo damos, os salamos! ¡Da, no te lo llevas! ¡Donde, no te lo damos! Sí. Sí, mañe, ¿quí? Sí. ¿Qué? Sí, mañe, sí. Sí, sí. 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 ¡Juzú! ¡Mirá, Cusquén! ¡Eto cuando irá con el cuota conmase! ¿Quió, Cusquén! ¿Quió, Cusquén? ¿Quió, Cusquén? ¿Quió? ¿Quiú produce alguna fúina? ¿Quién вокруг de más Brightardel? ¡Muito, entrama! Ah, bien! Citi y sortis ra conmBACK conmigo conmigo. ¡ımız te custa el vídeo o nuestro hijo niña! ¡Oh, que te pendetu! ¡No quiero hacerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oh ! ¡Hum! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mari! 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 ¡Suscríbete!